Bueno, contame un poco cómo estás con esta expectativa de lo que viene, digo, porque bueno, se vaya ahí, faltan algunos detalles, pero sabés que no lo vas a contar, de hecho no lo tenés para jugar Frente Unión, es probable que se vaya a Vareiro, por ahí llega Milton Jiménez en esa operación, estás con expectativa porque necesitas a lo que se va, necesitas reforzar, más lo que necesitas va del campeonato pasado, ¿no? Sí, es un poco así lo que marcas, estamos ahí esperando lo de Agustín, lo de Adán también, yo creo que se va a concretar, tanto una como otra, y bueno, lo que habíamos hablado, saber que en esos puestos que se van, que son jugadores importantes, titulares, hay que reemplazar para lo que viene, más que nada para esto que te digo, está bien, queda un partido de campeonato, pero después viene el parate, viene la pretemporada, y ya viene lo más importante que es la reanudación del campeonato, prepararse para lo que es la Copa Libertadores, octavo de final, un partido muy complicado, así que bueno, ya saben tanto Néstor como Marcelo que nos tenemos que reforzar, ¿no? La última ya te paso con Sebastián y con todos los compañeros, viene la Copa Argentina el equipo, viene la Copa, ¿necesitas ganar este partido con Unión para acomodarte en el campeonato? Necesitamos ganar, tal cual como lo decís. Haciendo un pequeño análisis de estos cuatro partidos que nos tocó, el partido de Riestra, si bien tuvimos la pelota, generamos poco, fuimos protagonistas y se perdió un partido donde por ahí no nos llegaron mucho, era un partido difícil por la cancha, por el rival y demás. El segundo partido ya del segundo de local con Lanús, creo que merecimos un poco más, si bien fue un empate y eso, merecimos un poco más. El partido de Mendoza fue bastante en Congol de Cruz parejo y terminó suspendiéndose, pero habíamos hecho un gran primer tiempo, el segundo lo habíamos arrancado que iban algunos minutos bien y el partido de Sarmiento fue todo nuestro. Está bien, obviamente cuando un equipo se te tira atrás y te quita los espacios y demás, pero creo que tenemos que haber ganado. Son partidos, esto es fútbol, a veces se pierden, pero bueno, haciendo un análisis así corto, tenemos que ganar, como decís, este fin de semana. Bien, Sebastián, ahí está Oscar también para saludar a Pippi y todo el equipo. Pippi, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, un gustazo hablar con vos, charlar, verte como técnico de San Lorenzo. Recién le contabas al profe que ya Vareiro, por supuesto, no lo contás. Se cortó, yo no escucho. A ver, ahí, ahí. ¿Escucha bien? Yo no escucho. A ver, se cortó el retorno. Vamos a estar con Pippi Romanioli, técnico de San Lorenzo de Almagro. Ya lo dan como fuera al 9. Eso le quiero preguntar, sí. A ver, Pippi, ¿cómo andás? Otra vez te saludamos. ¿Ahí nos escuchás? Sí. ¿Qué tal? Se había cortado. Sí, ahí te escucho. Impecable. Decías recién a Vareiro que ya no lo contás, seguramente se va de San Lorenzo. ¿Te da lo mismo a vos a dónde va o preferís que se vaya al exterior? Mira, el otro día me hicieron esa pregunta también. Y bueno, obviamente que yo fui jugador casi, va, 20 años y tenemos otro pensamiento. Por ahí sabemos que el hincha es más pasional y que por ahí ahí no es que no piensa, sino que no le gusta un jugador tan querido como es Adam, que es el capitán del equipo, que es un emblema, que es fundamental, que vaya a reforzarse un equipo argentino. Lo ves más para el lado de, no sé si palabra traición, pero viste como uno siempre juega con eso. Pero bueno, a veces hay un montón de cuestiones, de factores que el jugador también decide, que las ganas que tiene y demás. Pero bueno, a veces pasa un poco por eso, de no reforzar a equipos argentinos que después compiten con uno. Pero bueno, lo que te decía, en este caso sabemos que está la posibilidad de River, de Boca, había algunos equipos también de afuera que lo venían a buscar, me preguntaban si había hablado con Adam, si le había dado un consejo, respondí que no, que solamente decirle, como lo dije públicamente, que si tiene ganas de quedarse, mucho mejor, como es un club tan grande como es San Lorenzo, que vamos a competir cosas importantes. Pero bueno, repito, a veces hay otras cuestiones que uno piensa en querer salir. ¿Ferreira va a seguir en San Lorenzo? Tiene contrato hasta diciembre con San Lorenzo. Yo pienso que sí, después hay que preguntar lo mismo, a veces hay que preguntarle al jugador qué es lo que realmente quiere. A veces algunos se quieren quedar, otros por ahí no tanto. Yo creo que es una pregunta más para él. Sé que tiene contrato, sabemos que es un gran jugador. Las veces que estuvo disponible o jugó de titular o fue el primer cambio. Así que también pasa un poco por lo que uno quiere. ¿Cómo lo querés? Yo lo quiero. ¿Cómo no voy a querer un jugador como Cristian, con esas condiciones y demás? Y bueno, te decía, después hay que preguntarle al jugador. Obviamente que después uno también evalúa el día a día. Yo soy de esos de que me gusta ver al jugador y si está bien, no me importa el nombre, porque evalúo eso el día a día, que se entrene bien, que sea profesional, que esté bien físicamente, que se cuide. Y después el que está mejor me puede equivocar, como le digo a los jugadores. ¿Quién no se equivoca? Después en la elección me puede equivocar y pienso que está mejor uno y por ahí no lo está. Pero bueno, después hay que tomar decisiones. ¿Milton Jiménez, el delantero de Banfield, va a jugar en San Lorenzo? Ojalá, ojalá, porque volviendo a la pregunta que me haces de Adam, es muy probable que se vaya, que sea vendido y ahí nos tenemos que reforzar. Tenemos a Tarragona, tenemos a Arazo, pero necesitamos otro en esa posición para lo que viene, que son tres campeonatos, el local, Copa Argentina y Libertadores. Entonces es una buena alternativa, es un jugador que queremos, que lo venimos siguiendo. Y bueno, ojalá que se pueda dar, ¿no? ¿Qué técnico te gusta, Pipi? ¿De acá o en general? ¿En quién querés que tu trabajo se vea reflejado en el tuyo? ¿A quién lo admirás? ¿De acá y de afuera? No, trato de sacar un poco de ver, bastante, y sacar un poco lo que me gusta de cada uno. No es que tengo uno, obviamente que uno ya sabe cuáles son los mejores entrenadores, que muchos andan de Mourinho, de Guardiola, de Klopp, de todos los que ya conocemos y vemos. Pero hizo un buen trabajo acá Gallardo, hizo un gran trabajo, posicionó a River otra vez en lo más alto, que por ahí, no digo que le estaba costando, pero hizo un gran trabajo. Pero bueno, más o menos ese estilo, lo que busco más o menos del equipo o de mi estilo es tratar de tener posición de pelota, a veces que no sea sin sentido, sino yendo para adelante, tratar de iniciar desde abajo, no a cualquier precio, saber cuándo, pero sí iniciar desde abajo, que el equipo presione, que esté alto. A veces se puede conseguir como no, porque a veces el rival juega, juega mejor que vos, uno está en un mal día, pero eso es un poco el estilo que queremos, iniciar de abajo, que el equipo presione, que sea protagonista, que tenga la pelota. A veces se puede, a veces no, a veces leer el partido, ser inteligente. Nosotros, la propuesta por ahí más que nada en el fútbol local y lo que fue también los primeros partidos de Copa Libertadores, es esta la que te remarco, y por ahí, cuando fuimos a Brasil con Palmeiras, fue diferente, pero fue efectiva. Leer un poco eso, el rival también, y de ahí pensarlo, ¿no? Pipi, vos dejaste recién muy claro tu pensamiento sobre Ferreira. A mí no me queda claro qué crees que el chico quiere. ¿Vos sentís que se quiere ir de San Lorenzo? No, no te voy a decir algo que no sé, por eso es que hay que preguntarle al jugador. Está bien, pero lo ves, por ahí lo ves y vos tenés mil años de vestuario, lo ves, las caritas, como decía Sabela, ¿te das cuenta? No, no, lo veo bien en ese sentido, lo veo bien. Lo noto como que se quiere quedar, aparte está en un club grande como San Lorenzo, es muy difícil no querer quedarte en San Lorenzo, en un club que lleva a 40 o 50 mil personas cada vez que juega de local, que es un club grande, que tiene historia, que tiene un montón de cosas, y él aparte está acostumbrado, él viene de un club como River, que también es un club grande, entonces me imagino que tiene ganas de quedarse, de poder hacer las cosas bien, de triunfar acá, puede ser un buen salto, un trampolín para poder ir a otras ligas, que me imagino que el sueño de cada jugador siempre es ir a jugar a las mejores ligas, con grandes jugadores, yo creo que un poco también tiene que pasar por ahí, pero después, bueno, lo que te remarco, son las ganas que tenga el jugador, preguntarle a él qué quiera hacer, obviamente que a nosotros nos interesa por la calidad de jugador que es, pero bueno, después a veces hay otras cosas, ¿no? Pipi, guachito, ah bueno, sí, cómo me hizo renegar, cómo me hizo renegar de ti. ¿Cómo andás Oscar? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, vos, me alegro, me alegro la decisión, te quería preguntar sobre esta decisión, si cuando te toco o cuando te llamaron, no le tenías miedo a la idolatría que te tiene esta gente, de perder eso, porque sos el máximo ídolo de este club, entonces, si no ponías en riesgo todo eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, Oscar, la verdad que sí. Bueno, primero me acuerdo y agradecerte, ya que tengo acá, de haber dado esa posibilidad cuando tan solo tenía 17 años y poder confiar en un chico como era yo y ponerme ahí, hacerme debutar y eso, la verdad que esas cosas no se olvidan. Y cómo te concentraba, y por lo que me decís... Y cómo te concentraba los jueves, hasta el domingo. Es verdad, es verdad, jugábamos un domingo y me acuerdo que estaba Mirko, estaba Esteves, bueno, estaba Gallardo, estaba yo y nos hacía concentrar el jueves, Oscar, para que no salgamos, pero bueno, estaba bien, estaba bien. Bueno, retomando un poco lo que me preguntabas, y sí, en el primer momento siempre lo supe, eso de poner ese título sobre la mesa, de que siempre hablo de un jugador querido, de tantos años en el club, pero bueno, desde el momento que decidí ser entrenador, y es algo que me gusta, y que en mi cabeza cuando estaba en reserva, sabía que en algún momento futuro, porque en ese momento estaba Rubén, a San Lorenzo lo iba a dirigir, y ese título lo iba a poner sobre la mesa. Y bueno, llegó antes de lo esperado, y bueno, tomé esa decisión, hoy estoy contento, y bueno, yo sé que es resultado también esto, yo sé que es resultado, que si bien por ahí uno puede tener un poquito más de espalda, como se dice, o puede llegar a tener uno o dos partidos más que por ahí otro entrenador, pero no deja de ser resultado, ¿no? Pipi, vos también conocés, justamente a partir de tantos años en el club, el paladar y el sentimiento del hincha. ¿La gente de San Lorenzo estaba esperando un equipo que atacara más? No sé, yo creo que Rubén hizo las cosas bien, muy bien, no sé si bien, muy bien, porque siempre lo remarqué, desde el momento que él llegó, que fueron dos años que estuvo, San Lorenzo volvió a lo que fue Copa, primero a pelear un torneo, que hacía varios años que no lo hacía, después a meterse en Copa Sudamericana, que también no lo hacía, y volvió a esta Copa Libertadores que estamos disputando, que tuvimos la posibilidad de pasar, fue también gestión de él, que fue la clasificación, y hoy la estamos jugando gracias a Rubén también y al plantel, eso ni qué hablar. Pero bueno, a veces lo que te decía recién, por ahí a veces la gente lo buscaba un poquito, no sé si, como decís vos, en el equipo un poquito más arriba, eso la verdad que yo no lo sentía, la gente lo quiere mucho, a veces lo que te dije recién son resultados, al principio los resultados estaban, a lo último por ahí no tanto, no sé realmente qué pasó ahí, pero sí que hizo un gran trabajo Rubén, ¿no? Pipi, a propósito de esto, hay jugadores que no jugaban y que ahora juegan, y que juegan muy bien, y que han sido figuras, fue el caso de Cuello, por ejemplo, pero un caso fundamental te diría, de hecho alguien me escribió muy hincha de San Lorenzo y me dice, decile que poner con Irala a Remedy cambió todo el equipo, muy hincha de San Lorenzo. Vos estabas adentro, vos eras técnico de la tercera, ¿por qué no jugaba a Remedy, por ejemplo? Mira, eso es lo que yo veo con mi poca experiencia, por ahí hay Oscar que tiene mucha experiencia, te lo puede decir, que también son gustos, son gustos, por ahí no era del gusto, o no sentía que estaba bien, o sentía que otro estaba mejor, y por ahí lo veía desde ese lado. En el momento que me tocó asumir que fue de interino, por ahí las expectativas, siempre me pasaba, yo como jugador cuando venía un entrenador nuevo, las expectativas para todo el plantel eran diferentes, porque el que no estaba jugando se iba a empezar a mostrar, porque quería demostrarle al técnico actual que podía jugar. Y en el momento que me tocó llegar, estaban todos en consideración, tanto los que no jugaban o los que jugaban, eran todos igual, obviamente por ahí los primeros partidos, uno respeta más el equipo que viene jugando, pero después vas sacando conclusiones, empezás a elegir el que a vos te parece que está bien, un poco lo que te decía en la otra pregunta, yo soy de eso de pensar, se juega como se entrena, lo vengo diciendo desde que arranqué, se juega como se entrena, si entrenás mal, va a ser difícil que juegues bien, si entrenás bien vas a tener mucha más chance de jugar bien. Y después, como te decía, la consideración de todos, vi que Remedio lo vi bien, por ahí los primeros partidos no jugó, porque fue a... Uy, se cayó... Perdón. Profe. Profe, dale. Profe. ¿Escuchan ahí? Sí, perfecto. Quilombo quiso el profe. Sí, perfecto. ¿No escuchás? ¿Qué te puso? ¿Profe? No, se cortó. Es profe. Es profe. Lo de abajo. Profe. ¿Se escucha ahí? Ahí, Pipi, el profe hizo un desastre. ¿Ahí escuchás? Hice un desastre el profe. Hola, hola. ¿Ahí te escuchás? Te escuchamos. Uy, música tengo ahora. Profe. Profe. La radio del profe. Seguí hablando. Pone música. Pone música. Profe, ¿qué tocaste, profe? Pobre improbable. ¿Qué tocaste? Patio, nunca paquete en la cabina. Increíble. Yo no sé... A ver qué hizo el profe. Porque le da su sobrito. Qué bárbaro. Qué bárbaro. A mí dámelo de cál. Sí. A mí dámelo de cál. Un chufado en algún lado. Qué bárbaro este chico. Sí, bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. El cambio... Bien. El cambio, pero tremendo. Está preparado, sí. Tremendo. Pero como responde... Y cómo habla, ¿viste? No, como responde, como lo tiene claro, firme. Viste que a veces buscas soluciones seguro. Y tal vez la solución la tenés adentro. O más cerca. Pero fue una sorpresa. Ah, eso, sí. Seguro, ¿viste? Fue una sorpresa en su momento. Para mí, sí. Yo tengo una idea de que había cierto pensamiento de que... De que iba a ser él. Sí, claro. Vamos a tratar de que buscar otra cosa. A ver, habló de la admiración que tiene, por los técnicos, y habló de la admiración que tiene por Gallardo. Sí. De su forma de jugar, su estilo, que esto, que lo otro. No vamos a decir que Román y Olios. No sabemos qué se sabe. Bueno, bueno. No se sabe. No, no. Yo siempre digo... ¿Por qué no? Vayamos cuando Gallardo fue a River. Y sí. Y nosotros teníamos el concepto de Gallardo que tuvimos después. Claro. Cuando Gallardo fue a River, buen trabajo en Nacional. No entiendo en Nacional donde estuvo un duda, incluso en la edad. No es el gol, no. Porque estuvo en duda. Por eso. A veces vos buscas las soluciones afuera y la solución la tenés adentro. Sí, señor. Perdón. Dani, ¿había una pregunta incontruzada? No, no, no. Pipi, estaba respondiendo hasta que el profe te sacó el retorno. Yo iba a preguntarte, Pipi, si habrá que se va. Sí, me habían preguntado lo de Eric y lo de Cuello. Bueno, en el momento que yo decía que en el momento que me tocó llegar, lo vi bien. Lo vi bien, tanto a él como a Cuello. A Cuello lo vi un extremo potente y bueno, que tiene duelo y que es rápido y demás. Y bueno, empezaron a jugar, se ganaron el lugar, lo hicieron bien y hoy lo están haciendo. Y creo que fue un poco más que nada con todos cuando un entrenador llega y están todos en consideración, ¿no? Pipi, se vio en el partido con Palmeiras, sobre todo en San Pablo, si digo bien. Sí. A Barreiro, San Lorenzo descansa mucho en Barreiro, que es un tipo que te aguanta la pelota, que te puede permitir que lleguen los volantes y demás. Milton Jiménez es un delantero potente. Me parece que nosotros vemos bastante a Banfield. No es exactamente igual, es un excelente jugador. La pregunta es si vos tenés que cambiar algo en el modo de jugar de San Lorenzo para que esté más cómodo Milton Jiménez, en el caso de que Jiménez llegue. ¿Vos lo ves diferente, Adam, decís? Sí, sí, lo veo, tiene virtudes parecidas, pero no es exactamente igual, esto digo. Es un goleador, es un tipo que te puede resolver per se en el área, es un jugador bien arriba, es un jugador muy interesante. Yo lo veo bastante parecido, un jugador fuerte que se faja con los centrales, como uno dice en el fútbol, que se faja con los centrales, que te puede pivotear bien, que también Adam lo hace, que sea un 9 de área, que cuando tiene un centro tenga la capacidad de poder ganarle a central y cabecear, tiene un buen cabezazo. El otro día hizo un buen gol, creo que fue el partido que iban perdiendo 1 a 0 y después él erra un penal y termina siendo un lindo gol, sacándose un tipo de encima, entrando al área y picando la pelota. Lo veo algo parecido a Adam, nada físicamente, es potente y bueno, con un porte también que se puede llegar a imponer. Por eso también pensamos un poco en él. Pipi, recién hablabas de la Copa, te quería preguntar qué te pareció el sorteo y para qué está, para qué estamos, para qué está San Lorenzo en esta Copa Libertadores. Estamos, 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 para qué estamos, para qué estamos. Para qué estamos, y bueno, ojalá que podamos pasar, sabemos que nos tocó un rival difícil, que los equipos brasileros siempre son difíciles, pero no dejamos de soñar, como dije al principio cuando me tocó agarrar, que fue el primer partido con Liverpool de visitante, esto es ya mata-mata, como dicen los brasileros, y nosotros hacemos un buen partido de local y tenemos la posibilidad de ganar y bueno, después ya te vas a jugar todo a lo que es allá en Brasil. En el 2014, cuando nos tocó ganarla, fue un poco así parecido, íbamos medio como que jugábamos con gremio y que el gremio venía muy bien y terminamos ganando uno a cero de local, haciendo un buen partido de visitante, nos toca crucero, pasó exactamente lo mismo, buen partido local, visitante haciendo también un tindo partido, es mano a mano ahora, obviamente que a veces uno piensa antes de ese mano a mano y bueno, es un equipo brasilero, que tiene otro presupuesto, que tiene otra jerarquía, pero bueno, no deja de ser el fútbol, no deja de ser un mano a mano y bueno. ¿Cómo? Digo si es una ventaja o una desventaja que el técnico, por lo que sea un equipo brasileño, que el técnico sea argentino y que lo conozcas. Y ahí no sé qué decirte, sé que obviamente que es un gran entrenador y lo ha demostrado Milito, no sé si es ventaja o desventaja, por ahí puede ser, no digo ventaja porque por ahí lo conoces y sabes cómo juega, pero hoy en día, si es un entrenador brasilero y no lo conoces, hoy con el tema de los videos y demás, terminás sabiendo cómo juega el rival, quién juega y esas cosas, en qué posición, quién lo viene haciendo más seguido, todas esas cosas uno ya las sabe, las consigue, pero obviamente que sabemos que la capacidad que tiene Gaby, cómo le gusta jugar, la intensidad que tienen sus equipos, siempre predispuesto para jugar, no es un equipo defensivo, totalmente lo contrario, ofensivo y bueno, hay que estar ahí preparado para esa clase de partidos. Gracias.